¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y con quién me voy a casar, pues, idiota? Sé perfectamente dónde vas. ¡Métetela, huevón! ¡Métetela! Menos me gustan andars de WhatsApp. Cuando me fui pa'l rancho, no sé si me perdí. Amanecí durmiendo justo encima de ti. Cuando estaba roncando, yo me vestí, me fui. Y nunca más te vi. Cuando me fui pa'l rancho, iba pensando en ti. Y amanecí durmiendo con la que estoy aquí. Yo le quedé gustando y ella me gusta a mí. Y al rancho nunca más fui. Uy, parece que este gilgalo va pa' atrás.